Biden le pidió al Congreso que apruebe un plan bipartidista de inmigración para legalizar a los millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos de América, que incluya un camino hacia la ciudadanía, pero ¿cuán factible es que esa propuesta se cristalice? Esa propuesta hay que preguntársela, hay que analizarla, hay que detallarla con el abogado de inmigración, Carlos Colombo, que está con nosotros. Abogado, gracias por tomarnos la comunicación. Son las posibilidades, tres décadas, más de 30 años, decía ayer el presidente Joe Biden, en que hemos escuchado a políticos de Washington decir que se va a hacer, decir que se va a hacer. Y simple y sencillamente no se logra, Carlos. Sí, es así, son los políticos siempre hablando. Desafortunadamente vimos un poquito de lo mismo, porque el presidente tiene esta agenda muy ambiciosa con temas de inmigración, pero el Congreso no, probablemente no va a estar de su lado, porque se necesitan 10 votos de los republicanos para pasar cualquier tipo de reforma migratoria. ¿Qué opciones entonces tiene el presidente? Por un lado, planteas esta relación con el Partido Republicano. ¿Qué opciones tiene? Bueno, realmente tienen que tomar ya el control de esta situación, porque han sido más de 30 años. La administración de Obama pudo pasar una reforma y estaban esperando votos republicanos que nunca pasaron. Entonces, lo que tienen que hacer es usar lo que se llama reconciliación, que es lo que están tratando de usar. Ya lo usaron para el COVID, ahora lo quieren usar para infraestructura. Se puede incluir inmigración en la reconciliación, donde no se necesita la ayuda de los votos republicanos. Eso está pasando en las altas esferas, pero en la frontera sur anunciaron el Plan Sentinela. ¿Qué opinas del Plan Sentinela que, en teoría, perseguiría a los coyotes? Bueno, todas estas medidas. Se habló también con Obama de tratar de reenforzar la frontera para ganar votos del Partido Republicano. Pero sabemos que en la frontera el problema es que se necesita una reforma del sistema migratorio para darle opciones a la gente. El problema es que no existen, no hay una cola, no existen opciones para mucha de esta gente y eso continúa causando estos picos de inmigración indocumentada en la frontera. Entonces, todas estas medidas tal vez tengan un impacto, pero no van a cambiar el problema principal que es el sistema migratorio de este país. Carlos, abogado, si tú tuvieras la posibilidad de enviarle un mensaje a los millones de migrantes que cruzan, que han cruzado y que seguramente estaremos viendo haciéndolo en los próximos meses, ¿qué les dirías? Que sigan luchando por leyes, porque obviamente ir por las fronteras es algo muy peligroso y sigue causando problemas. Entonces, traten de tener influencia en sus gobiernos, influencia en este gobierno, de cambiar la ley, porque esa va a ser la única solución a largo plazo. Abogado, Carlos Colombo, gracias. Buen día. Siempre un placer. Abogado, Carlos Colombo, gracias.